861 docentes de Cali y 120 de Jamundí fueron beneficiados con tablets para la dinamización de sus clases en las diferentes instituciones, gracias a una estrategia de fortalecimiento educativo a través de la tecnología que adelanta la Gobernación del Valle del Cauca y el Ministerio de las TIC. Hoy quiero convocar a todos los profesores del Valle del Cauca. Estos cuatro años se van a hacer entrega de 20.500 computadores a los profesores del Valle. Lo que necesitamos es que se inscriban en el programa de formación, de diplomado de formación del Ministerio de las TIC para poder lograr que se les entreguen sus computadores. La Gobernadora Andila Francisca está muy comprometida con este programa, como lo dijo anteriormente, va a invertir 10.000 millones de pesos en estos cuatro años para poder lograr los equipos, los terminales, para poder lograr la relación de dos niños por computador. Podemos sacar adelante con un buen uso en la parte pedagógica y transmitírselo por medio de las tablets a nuestros niños. Para los docentes este incentivo tecnológico fortalece sus capacidades, las cuales serán intercambiadas con sus alumnos. Quiero agradecerle a la doctora Dilian Francisca, quien ha apoyado fuertemente este proyecto en las diferentes instituciones, al mismo Ministerio de Educación, que desde hace más o menos nueve años que conozco el proceso, sé que han trabajado arduamente. Así ellos pueden no solamente tener el cuaderno, el libro, sino que pueden hacer mucha información que de pronto de otra forma no pueden hacerlo.